Señores, estamos aquí en el río Magdalena, miren como va subiendo pescado allá, señores, vean, mirenlo, señores, vean, vamos en tu dieta, miren como brinca allá, mirenlo, vean. Circula en redes sociales este registro de video captado por pescadores del río Magdalena ubicados en el sitio conocido como Carmelitas, en el corregimiento de San Rafael de Chucurí, en el municipio de Barranca Bermeja. La emoción de estos hombres, cuya actividad es la pesca artesanal, es desbordante. Los peces, como en pasaje bíblico, se multiplican de tal forma que saltan a la embarcación de los emocionados hombres que viven justamente este producto que les entrega la naturaleza solo a cambio de su esfuerzo en el trabajo. Aquí, mira, 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 mirenlo, señores, vean.